Buenas tardes Nery, ¿qué tal? Muy bien Jonathan, ¿y tú? Pues mira, no sé si más que contento de estar aquí, la verdad que te agradezco una vez más que nos dé la oportunidad de contar nuestra experiencia en el Campeonato de España Infantil y Cadete y la verdad que tenemos aquí el gran campeón Aicel que nos ha dejado en el listón muy alto en el Campeonato de España a nivel nacional y bueno, esto parece que apunta a maneras, ¿no? Yo creo que en un futuro ahora vienen otros campeonatos que creo que puede llevar a cabo. Bueno, desde luego también para el club todo un orgullo, ¿no Jonathan? Por supuesto, desde los peques, padres, madres, la verdad que ha sido una satisfacción brutal. Llevamos muchísimos años intentando conseguir este resultado que toca en la cima en esta categoría infantil y desde peque, yo siempre tenía la sensación por el esfuerzo que siempre, la entrega que siempre ha tenido Aicel en cada sesión, en cada entrenamiento pues mira, ahí está el fruto, campeón de España y la verdad que más que orgulloso, es que no sé, se me queda la piel de caína, como se dice, ¿no? Bueno, vamos a ver Aicel, ¿desde cuándo llevas entrenando tú? Llevo desde los cuatro años aproximadamente en judo y ya. Bien, bien, es un deporte de siempre, lo tenías claro, el judo. Sí, bueno, con los ocho años sí es verdad que me dejó de gustar un poco, pero ya luego cuando empecé con sub-13, que es sexto de primaria, ya sí volví a judo y tenía claro que quería quedar campeón. O sea, ahora mismo, Aicel, ¿podemos decir que es alguien de la cantera del Buxicat? Sí, bueno, él comenzó desde pequeño, como bien dice, de los cuatro o cinco años, creo que fueron cinco años, en el Colegio Calde Marcial Franco, como actividad transcolar, y poquito a poco pues veíamos que tenía pues cualidades, tenía, y sobre todo más que cualidades, la capacidad de sacrificio que tenía Tepec, que si yo decía a una hora de entrenamiento le estaba, teníamos que salir a tal hora, pues el chico se quedaba como que más, siempre quería más, más y más, y bueno, también va en base un poco a la actitud también que ha tenido el referente. Y al fin y al cabo, también es el reflejo del día a día, en los estudios le va fenomenal, es un chico 10 en todos los sentidos también, y deportista pues nato. Fantástico, ¿no? Sí. Vamos a ver, pero llegar a este nivel, como está diciendo Jonathan, pues a ti siempre querías quedarte un piquito más, continuar un poco más que los compañeros, pero es un sacrificio, ¿tú qué edad tienes, Aysel? Yo 14 años para 15 años. ¿15 años cumples este año? Sí. O sea, ¿has perdido algo por el camino, dedicándote a los entrenamientos, dedicándote? No, 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 he ganado experiencia y la verdad que es un hobby, que la verdad que es lo que más me gusta hacer. Sí, ¿has dejado a lo mejor de salir con los amigos? Hombre, si quieres quedar campeón es un sacrificio lo que tienes que hacer. Eso, eso. ¿Qué has sacrificado tú? Hombre, si es verdad, si a lo mejor quería quedar con mis amigos alguna tarde, pues tuve que decir que no, y ir a entrenar, que es más bien la obligación, igual que los estudios, pero por lo demás no he perdido nada, la verdad. ¿Y lo compaginas todo bien los estudios y el judo? Sí, la verdad que sí. Estudio por la mañana, claramente, en el instituto, luego clases de particulares, y luego me pongo a entrenar desde las 6 y media hasta las 10 que terminamos. Hombre, lo que está claro, Axel es un joven, ¿no?, que tiene claro lo que quiere también, porque para prepararte para un campeonato, lo que estabas hablando, todo esto conlleva un sacrificio y con gente tan joven, ¿es más difícil encontrarlo, Jonathan? Sí, lamentablemente sí. Sí, intentamos enfocarlo desde Peques, cuando ya se van, ya intentan despuntar, ya tanto en festivales como en campeonatos insulares, desde categoría sub-13, que son chavales que están en quinto y sexto de primaria, vemos que tienen algunas cualidades, pues ya vamos enfocándole un poquito a la competición. Sí es verdad, lo que estaba hablando antes, todo va en base a la actitud. Aquí está, yo sé que es importante el talento, pero si no tienes actitud, tú, por mucho talento que tengas, no vas a conseguir el objetivo nunca. Judo, vamos a ver, también supongo que prepararse para el campeonato, en estos dos últimos años que han sido pandémicos y que vienen bien marcados por la COVID, el judo, al fin y al cabo es un deporte de contacto, ¿no? Cierto. Y precisamente la pandemia, lo primero que nos ha dicho es, cuidadito, no nos acerquemos, ¿no? No tengamos mucho contacto. ¿Cómo lo has hecho, Jonathan? Pues mira, creo que esto, madre mía, es que lo pienso y a veces digo, ¿cómo estamos aquí con todo lo que ha llovido, no? Exacto. Entramos en pandemia en marzo de 2020, si no mal recuerdo, y desde ahí se nos ocurrió la idea de enfocar judo online desde casa, con recursos de casa para poder abarcar sesiones que teníamos que adaptar para que los chicos de alguna manera sigan activos y sobre todo puedan seguir con esa emoción y con ese entusiasmo para poder, cuando volvamos al tatami, llegar a su objetivo, ¿no? Y sobre el mes de junio, julio, tuvimos que modificar la instalación deportiva, crear zonas de trabajo para que los chicos puedan trabajar de manera segura y creamos un proyecto sólido, que lo llamamos Judo Fit, que va en base al judo online y eso fue lo que nos permitió, pues, continuar tanto en la sede principal del club como en los centros escolares. Claro. Y el judo sin contacto, tuvimos que comprar material, tuvimos que comprar muñecos, pesas, discos, gomas... Y todo eso se hizo cargo el club. Sí, sí, al 100%. Al 100%. Y ese doble esfuerzo, ¿no? Claro, porque nosotros vivimos exclusivamente del judo, somos tres monitores los que están impartiendo clases como tías transcolar en centros escolares. Yo soy el que llevo las riendas del club y, claro, todo va a ser un poco a lo que nos llega de cuotas, más cabildos y poco más. Y con eso postulimos que, lo que es sufragar todos los gastos que conlleva toda una modificación del club para poder estar hoy día donde estamos, nos ha costado mucho. Sobre todo, aparte la parte material, también la mano de obra, que esa parte, sí, es verdad que lo tengo que agradecer a los padres que nos ayudaron al máximo en este proyecto, ¿no? Esto, te voy a dar una buena noticia, o espero, a ti y a muchos clubes deportivos del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Recientemente entrevistamos al concejal de deportes del municipio, primer teniente alcalde, y nos decía que esas subvenciones tan ansiadas también por los distintos clubes deportivos del municipio, cada vez están más cerca. Nos dijo que antes de febrero ya estarían esas subvenciones, o sea que... Pues, Nery, la alegría es brutal, porque con ese dinero se pueden hacer muchas cosas para los chicos, hay que reinventar en ellos para poder tener más salidas. Ahora tengo chicos que, como en este caso hice, que es campeón de España infantil, ahora tendrán los campeonatos autonómicos, si todo sale bien, se podrán hacer los campeonatos insulares autonómicos aquí en Canarias. Y luego, pues, tenemos previsto el campeonato de España en mayo. Se une mucho, ¿no? Sí, es que se ha solapado lo que son las temporadas, nunca ha habido un fin, con esto del COVID se han pospuesto campeonatos de España. El anterior campeonato de España que hicimos hace un mes y poco, tenía que haberse hecho en mayo de 2021. Pero con esto de la pandemia se ha pospuesto hasta diciembre. Entonces, nunca hemos tenido un parón de temporada. Se han solapado una con otras. Él participó como categoría infantil en más de 66 kilos. Su última competición fue en la Copa de España Granadilla de Abono en Tenerife, en diciembre. A casi mediados de diciembre. Exacto. Y esa ya ahí, ya finaliza su trayectoria deportiva como categoría infantil. Automáticamente pasa a ser cadete. Y ahora, pues nada, tenemos bastantes salidas antes de llegar a ese campeonato de España, como puede ser Alicante, como puede ser Castileón. Y nada, a ver si todo sale bien en el campeonato de España de mayo, que vamos a trabajar duro para ello, pues empezaremos a trabajar con Copas Europeas. Y con ese dinero que estamos hablando, del ayuntamiento, pues nos vendría genial para poder sufragar todo ese tipo de gastos e intentar llegar lo máximo posible a los chicos, ya no solamente a él, sino a la cantera. Sí, supongo, porque, bueno, no vamos a hablar de esto exclusivamente, pero claro, al final ustedes utilizan ese dinero para reinvertirlo en todos estos jóvenes, darles más salidas y en un momento dado apuntar un poquito más lejos. ¿No hay también próximamente un campeonato europeo? O corrígeme, porque hablas de los campeonatos de España. Sí, hay campeonatos de Europa, hay campeonatos del mundo, pero nosotros de momento no tenemos el nivel para poder acercarnos a esas categorías, porque eso tiene que ser una preselección nacional. Y, bueno, pero estamos trabajando para alcanzarlo. Ya estamos en la semana con Aicel y yo tengo claro que... Y a Aicel lo tenemos ya en el campeonato de España. Campeón, no campeonato de España, campeón de España. Exacto, Nery. Y lo más importante es que lo que le comenté a Aicel justamente en ese campeonato es el mensaje que les traslada a los chicos. Claro. De que se puede. Exacto. De que se puede con sacrificio y esfuerzo y actitud, que es lo que estamos hablando antes. Y con eso se llega. Bueno, Aicel, ¿y para ti cómo ha sido? Después de esto de la pandemia, tener que estar prácticamente tú solo en tu casa, pues practicando, ¿no? Seguir entrenando. Hombre, pues al principio fue difícil, porque era con clases online, con poco material, porque era el que tenía en la casa. Pero ya después, es verdad que cuando salimos, pues... No era fácil, pero un poco más si era. Sí. Porque ya podíamos ir al club, aunque éramos pocas personas, pero podíamos ir con distancia. Lo único que es judo, no podíamos hacer. Empezamos a hacer judo este año. Me los imagino a ustedes sin poder hacer el judo así, ¿no? Sin contacto ni nada. Claro. Pero bueno, al menos ya se pudo pasar eso y ya he estado bien. Oye, ¿y con cuántos, a cuántos clubs te enfrentaste, a cuántos chavales te enfrentaste ahora en este campeonato? Me enfrenté, si mal no recuerdo, con cinco personas. ¿Cinco? Contando la final. ¿Sí? ¿Y a los cinco, K.O.? Sí. Menos el de la final, que me costó, pero... ¿Te costó? Sí, sí. Bueno, en el campeonato de España se componía de 28 deportistas, de diferentes autonomías. Autonomías, sí. Que son realmente los que se clasificaron dentro de su autonomía, siempre van los campeones y van, luego están los que van de segundo y tercero, en tercera posición de su autonomía, van como extracupos. Él fue como campeón de Canarias, porque antes del campeonato de España tuvo que hacerse un campeonato de Canarias. Fue un campeonato maravilloso y súper emocionante, y fue representando a nuestra autonomía. Y eran 28 deportistas, cinco combates, que es lo que estaba comentando él, y la verdad que sobresaliente. La final, sí, es verdad que nos costó un poquito más con un judoka catalán, que es un judoka zurdo, un poquito complicado, su judo y demás, pero pudimos trabajarlo tácticamente y al final, pues, por punto ganó. Y la media de oro, yo respiré la medalla cuando la fue a recoger, porque cuando quedé campeón me quedé, no sé, una emoción súper extraña, y ya cuando recogió el premio fue cuando yo dije, ostras, aquí tenemos un campeón de España. Que ahí se le es campeón de España, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y cómo consigues tú esas tácticas? Porque dice que casi le ganaste por las tácticas. Explícanos un poquito de esto. Sí, porque... ¿Cómo es? En judo, cuéntame. Sí. Por ejemplo, si mi rival sé que me va a hacer una técnica, pues, intento poder meterlo a otro lado, para que no me la haga, intentar sacarle por chidos, que son faltas, intentar sacarle afuera, o distanciarme un poco de él, sin que me marquen a mi falta, porque el judo con lo de la falta, aunque estés de jugar táctico, a lo mejor te puede salir mal, pero no, en mi caso me salió bien y gané gracias a eso. A parte de esas tácticas, que es como que algo que tienen guardadito ustedes en el kimono para ver cómo engañan al rival, ¿o qué? Sí, se podría decir que sí, pero sí, no sé. Sí, ¿no? Y que no te coja el contrario, ¿no? Bueno, y luego, ¿se puede decir alguna en antena o nos la tenemos que guardar? No vaya a ser que nos esté escuchando un contrario y... Uy, cuando yo me enfrente a ti, ya sé lo que tú haces. Hombre, lo ideal es no decirlo. Sí, ¿no? O sea, no decirlo. Bueno, se puede decir algo, ¿no? A ver, dime algo, hombre. Ahora, nadie nos oye. Pero de estas que no vayan a hacer que te tumben a ti, ¿eh? Cuidado, a ver qué vas a decir. Hombre, lo ideal es intentar atacar tú primero y que el otro no te ataque y te acierte de él lo más posible para que... Por ejemplo, en mi caso, como soy alto, para que no se me metan debajo. Ah, amigo. Porque te pueden levantar, ¿no? Sí, algo así. Cogerle y distanciarme de él lo máximo posible en las piernas, pero ya está. Ya está. Y con ese intento ganarte ahí. Sí, él trabaja mucho esa parte. En cuestión, la parte táctica que estábamos hablando, pues intentar por lo menos anticiparse antes que el otro, intentar bloquear sus agarres, intentar trabajar la línea, que quiere decir lo que está hablando él, en la parte del shido, que son las faltas. Si el oponente pisa fuera de la zona delimitada, pues pueden cantarle shido a favor, es decir, el otro iría perdiendo. Y cositas así que hacen que podamos llegar a una victoria cuando nuestro rival es complicado. Tenemos un rival que está, que es igual que tú, tiene mismas condiciones, mismas técnicas, mismo estado físico, pues tenemos que buscar un poco la parte táctica, que es la parte más inteligente dentro del tatami. Y los entrenamientos así, ya teniendo un campeón como Excel, ¿cambian o tú sigues la misma metodología? Bueno, tú, yo no sé si... Bueno, eres tú el que está entrenando a Excel, ¿no? Estoy preguntando, pero sé que tienes más compañeros en el club, ¿no? Creo que justamente eso que me estás comentando lo comenté el miércoles. ¿Sí? ¿Por qué cuenta? Porque veo que los chicos dan más. Es decir, a lo mejor marcamos un tipo de trabajo, un tipo de carga en el entrenamiento, en la parte principal de nuestra sesión, y vemos que los chicos llegan al máximo. Antes siempre estaba tirando de las orejas, oye, que no me están llegando, que nada más que me están llegando dos, tres personas. Claro. Y ahora veo que el grupo está súper compacto. Claro. Y que llegan. Entonces eso me está gustando. Claro, porque es como tenemos ya también un referente. Tenemos todo un campeón que hay que llegar a ese nivel, digamos. Exacto. ¿No? Bien, fantástico. Y realmente tengo chavales que tienen muy buenas condiciones, y el ver que su compañero llegó, pues ellos también quieren. Claro. Y están ahí, pues, trabajando duro para en las próximas Copas de España, pues puedan por lo menos coger podio e ir cogiendo un poquito de ritmo de competición. Y con esto de la pandemia sabemos que nos ha paralizado a todos. Y en el Campeonato de España de estas categorías infantil y cadete de mayo, pues espero tener más resultados. Esa es la idea. Bueno, ahora recientemente, que el último fue este Campeonato Infantil y Cadete de Granadilla, ¿no? Sí. La Copa, perdón, la Copa Infantil y Cadete de Granadilla, también llevaste chicas, judokas. Sí, tenemos también. Y aparte vi que no quedaron muy mal tampoco, ¿no? En esa Copa sí llevamos chicas también. Quedamos una chica que quedó en menos de 63 kilos, Carolina Ventoso, en Catuna Infantil. Quedó campeona de la Copa de Granadilla. Luego tenemos también a Alejandra Rodríguez Ruiz, que quedó en cadete, en menos de 48 kilos plata. Esta chica exclusivamente, hace años creo que venimos a estos estudios para... Ah, es verdad. Para hablar un poco sobre su trayectoria deportiva. Sí. Tiene tres años más que Aysel o cuatro años, si no mal recuerdo. Ella también fue al Campeonato de España. Fue al Campeonato de España, pero no tuvo un buen día. Quedó séptima lugar, en séptimo lugar, y realmente no lo hizo nada mal. Pero aquí los fallos en competición se pagan muy caro, y hay que estar bien físicamente, técnicamente y psicológicamente. Y si esas tres pilares fallan, alguno, pues ya no llegamos. Ya flaquea. Cada vez las medallas están muy caras, se venden muy caras, y cada vez hay más competitividad, hay más chicos entrenando a tope para poder llegar a ese objetivo, y cada vez está más difícil llegar. Claro, es que esa competitividad, oye, pero que también es todo un logro, por parte del Club Deportivo Chicán, los jóvenes que estás teniendo, porque son ellos los que se están implicando, como estamos oyendo, por ejemplo, a Aysel, que lo dices tú claramente, que no te importa ese sacrificio, porque es lo que quieres, ¿no? Llegar a ese máximo nivel. Exacto. Bueno, déjame hablar un poquito con Aysel, que nos cuente un poquito, a ver, porque un campeón, después de recibir esta medalla, medalla de oro, campeonato de España, 15 años, que es la mejor edad del mundo, lo guapo que tú eres y lo grande que tú eres, a ver, cuéntame, ¿las chiquillas se han vuelto locas o no? No. ¿No? No, va, no puede ser. Bueno, no quiero hablar, pero digo, bueno, ya con eso. A ver, venga, a ver, pues venga, cuéntame, ¿no hay una novia por ahí, ni una nada? Sí. ¿Ah, sí? De judo, de Castilla y León. Uy, y encima le gusta el mismo deporte que a ti, ¿también practica judo la joven? Sí, de hecho, el año pasado, cuando iba primero de mi ranking peso pesado, ella también iba del mismo, o sea, de peso pesado, pero femenino. Bueno, y cuando se fueron a tomar la Coca-Cola, todo bien, ¿no? Sí. Porque los dos el mismo peso, uy, ¿no? No, categoría diferente, pero sí mismo peso. Sí, bueno, y qué curioso, pero entonces la tenemos fuera, ¿no es de aquí, de Gran Canaria? No. ¿No? Bueno. De Palencia. De Palencia. Gua. Bueno, el WhatsApp, las redes sociales, siempre hay tiempo, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Hay bastante contacto. Sí, sí. Bueno, pues mándale un saludo. ¿No le vas a decir nada? No, la pobre, parece. Ahora vamos a ver lo que te pueden decir las chiquillas de aquí, de la zona de Maspalomas. Digo, uy, que ya tiene novia, cuidado, cuidado con Aicel. Bueno, Aicel, ¿y cómo, cómo, qué es lo que te propones ahora para este próximo campeonato? ¿Qué, qué estaba hablando Jonathan ahora? Porque te, te vas a presentar, ¿no? Sí, claro. Sí. La próxima copa que tenemos es la de Valladolid. Sí. Y la verdad que últimamente no, no veo por qué no puedo quedar primero. O sea, yo creo que si me esfuerzo, yo sinceramente no veo, no veo por qué tengo que ponerme nervioso ni cometer errores. Yo creo que sí puedo hacerlo, como dicen las otras competiciones, y ir bien. Y ir bien. Bueno, en otras ocasiones o en otro estilo de deportes normalmente se vigila a los rivales, ¿no? A través de vídeos o estas cosas. Bueno, no sé. Yo no, o a lo mejor me estoy formando una película. No, sí. Pero, ah, pues sí, sí. Entonces sí. ¿Y qué, ya tú tienes entonces vigilado a los que te vas a enfrentar? Hombre, tengo alguno que otro que ya sé quiénes son, pero tampoco es para comerme la cabeza. O sea, sé que me va a tocar, me lucho con ellos y ya está, pero sí me gusta saber con quiénes lucho. Oye, lo veo muy decidido, ¿no? O sea... Actitud. Actitud, exacto. Con una actitud muy positiva. Eso es fantástico. Seguridad y actitud. Eso es lo que destaca sobre él, ¿no? Sí. Oye, Jonathan, continúa, supongo, bueno, y lo has dicho también a lo largo de la entrevista, continúa entonces en los distintos centros educativos. Sí. Del municipio, y aparte, ¿dónde está ahora mismo ubicado Uxicán? Sí, nosotros llevamos siete años en la ciudad deportiva, estamos justamente encima del campo uno de la ciudad deportiva, en instalación de 200 metros cuadrados, está súper bien, lo hemos tenido que estructurar y formar con el paso del tiempo, y lo que nos queda, porque siempre tenemos ilusión de mejorar la instalación, que es nuestro objetivo como club, ¿no? Claro. Mejorar siempre. Mejorar. Bueno, y los chiquillos cada vez más, más niños y niñas, ¿se suman al judo? Pues, la verdad, en estos momentos de pandemia me ha sorprendido una barbaridad. A nivel general, hemos crecido muchísimo, pensábamos que no, porque hacer judo y se ve que hay contacto, entonces, pues, pienso que puede ser un poco algo a lo mejor que no llame tanto la atención a los padres en este caso, ¿no? Pero, como hemos reflejado el judo con judo fit en estos momentos, ha salido todo muy bien. La verdad es que tenemos las clases llenas en función a las dimensiones que tenemos. Hombre, al final la cuestión con esta pandemia, que nadie la esperaba, que nadie y tal, nos hemos reinventado. Ahora hemos tenido que volver atrás. Estábamos haciendo judo contacto intermitente no continuado, de repente otra vez judo fit y ahora están los chicos que hemos vuelto atrás. Hemos vuelto a lo que estábamos haciendo en el verano, prácticamente. Pero, bueno, estamos acostumbrados, no dejamos de hacer judo, aunque suene judo sin contacto, hay una parcela del judo que se llama Tandoku Renzu, que es estudio solo, y lo llevamos a cabo con esa finalidad y tenemos todas las herramientas necesarias para que los chicos sigan activos, sigan con esa emoción y con esa chispa de competición. Bueno, Iser Ramírez, ¿qué mensaje podemos mandarle a todos esos jóvenes que nos puedan estar oyendo y dicen, oye, que a mí el judo me gusta, oye, que...? Hombre, la verdad, mensaje como tal, lo único que le podría decir que, la verdad que como deporte es un deporte bonito, aprendes muchos valores, como el respeto y todos los valores del judo, y la verdad que por probar no perdería nada. Ya a lo mejor no es del gusto de todos, pero porque hay como dos tipos de judo, pero por ejemplo, judo de competición yo creo que sí, a los jóvenes les podría, a los jóvenes de mi edad les podría gustar. Y hay edad, o sea, tú, jóvenes ahora mismo de tu propia edad, da igual la edad que tengas, que se pueden apuntar a judo y practicar judo. Hay categorías para cualquier tipo de edad y cualquier tipo de peso. Oye, también es verdad, han recalcado mucho los pesos, ¿tienen que competir con un peso igual al de él? ¿O hay una diferencia...? Hay un margen de, por ejemplo, él compite en menos, en más de 66 kilos, en categoría infantil, si es verdad que el peso pesado al ser más de 66 kilos, te puede tocar un chico de 69 kilos y tú pesando 90, en el caso de él. Claro. Hay mucho distanciamiento, ya siendo cadete se regulariza un poco más. Claro. Él va a pesar, va a estar en el rango de menos de 90 kilos, que es de 81 o 90. Entonces, le puede tocar un rival de 82 y él pesando 90. Claro. Y entonces ya, ahí me parece un poco más justo a estas edades que en categoría infantil. Él se enfrentaba con chavales, incluso pesando más que él, y otros deportistas que pesaban menos. Pero bueno, ahí estamos un poco equilibrados ahora en cadetes, ¿no? Sí. Y a la hora de, cuando ya te estás preparando para un campeonato, independientemente de las horas que tienes que dedicar al entrenamiento, así, ¿también va acompañado de algo alimenticio? ¿Tienes que hacer algún tipo de dieta también o algo, Axel? Sí. Sí, claro. Hombre, no es en el caso de todo el mundo, de la dieta, pero en mi caso sí, la dieta siempre me gusta seguirla muy estrictamente. Porque, más que nada, porque antes tenía obesidad casi mórbida. Sí. Y pues, no quiero volver a pasar por ahí, ahora sí me gusta seguir la dieta estrictamente. ¿En serio tenías obesidad casi mórbida? Llegué a pesar 120 kilos. ¿En serio? Sí, tuviste kilos con 12 años. Sí. Y ha pegado un cambio brutal. Pero, ¿y a través del deporte has sido? O sea, ¿con tu práctica en el judo comenzaste con dietas? ¿Qué fue lo que te cambió? Un cúmulo de cosas. Empecé a hacer pesas con el judo. Más que esta vez sí, porque yo tomé la dieta, lo que nunca más funcionó y al final acababa cogiendo peso. Pero ya, verdad, que ahora me puse serio, también con la pubertad. Claro, el crecimiento. Empecé con lo de la dieta muy estrictamente, pesas y el judo, claro. El judo. Y gracias a eso bajé 30 kilos en un año. Concha, fíjense ustedes, al final es un poco... Volvemos, efectivamente. Es que volvemos un poco atrás. Exacto, es eso, la actitud. Y aparte, que me ha sorprendido con la edad que tiene, 15 años, que lo exprese así, tan abiertamente. Y mira, todo un logro, bueno, orgulloso tú de ti mismo, supongo, también, ¿no? Sí. Claro. Y al final podemos enviar ese mensaje, si queremos, podemos, ¿no? Sí, claro. A todos los jóvenes que te puedan estar escuchando. Sí, si yo pude, cualquier persona puede. Sí. Si yo pude, cualquier persona puede, fíjate, Jonathan. Con 14 años, ¿eh? Con 14 años, ¿no? 12, 13, 14, o sea, toda una... toda tu niñez, juventud dedicada al judo, apenas vas a cumplir 15 años y campeón de España. ¿Tú qué quieres, mi niño? ¿Qué más quieres? Cuéntame, ¿qué más quieres? Mi intención es participar en Copas Europeas y a poderse conseguir algo. Muy bien. Pero de aquí a ahí yo creo que puedo, porque será a finales de verano y si no es este año será el siguiente, pero lo conseguiré, lo tengo a un lado. Muy bien, Axel. Esa es la actitud, esas son las ganas. Y si tienes un entrenador como Jonathan y te trajas a todo este club, bueno, si lo consigues. Y más, ¿el mundial cuándo es? Bueno, hay que esperar, hay que esperar un poquito. Vamos a esperar un poco. Y vamos viendo, pero que aspiramos a eso, así que... Oye. Trabajar duro. Las próximas Copas te quiero en Radio Faro, en Europa te quiero en Radio Faro y cuando llegues al Mundial también te quiero en Radio Faro, ¿vale? Esa es la intención. Muy bien. Axel, pues toda la suerte del mundo, mi niño. De verdad, muchísimas felicidades a ti porque de verdad todo un logro. Gracias. Al Club Deportivo Buxicán, Jonathan, sigue trabajando con estos jóvenes fantásticamente bien, de verdad. Después de siete años, de verdad, que llevamos ya un tiempito. Ahora me lo acabas de recordar, aquellos comienzos. Como tenían las instalaciones, etcétera, etcétera. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Pero bueno, y mira, hay tanto que ha cambiado que ya nos sentamos aquí en la emisora hablando con Campeones, que ofrece el Club Deportivo Buxicán. Muchísimas felicidades también a ti, Jonathan. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo y esta es tu casa, ya lo sabes. Por supuesto, estaremos aquí para la próxima, sí o sí, ¿verdad que sí, Isabel? Bueno, exacto, y a través de las redes, ¿cómo te localizamos? Nos pueden localizar por Buxicán YouTube Club, por Facebook, por Instagram y ya está. No tenemos más redes sociales. Realmente yo creo que más, no, ahora están los chicos con el TikTok. Ah, bueno, pero ya eso se encargan ellos, ¿no? Bueno, tú subes esos TikToks haciendo tus posturitas de judo, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Algunos otros sí. Algunos otros. ¿En serio? Ah, no me he enseñado ninguno. Entrenador, no se le puede enseñar todo al entrenador, ¿no? Club Deportivo Buxicán, Jonathan Hernández y este gran campeón, Aysel Ramírez, campeón de judo de España, que vive aquí en San Bartolomé de Tirajana, que participa en un club deportivo aquí en San Bartolomé de Tirajana y encima también del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Muchísima suerte a los dos. Saludos. Gracias, Nery.